Ya son las doce y no llega Me hará lo mismo que ayer Espera, espera y no viene Ya no la quiero ni ver Pero de pronto siento ruido y me despierto Se abre la puerta y llega mi querer Ya son las doce y no llega Me hará lo mismo que ayer Espera, espera y no viene Ya no la quiero ni ver Pero de pronto siento ruido y me despierto Se abre la puerta y llega mi querer Y me dice así Cariño santo, vidita mía No sufras tanto, ya estoy aquí Si tú bien sabes, si tú bien sabes Que yo te quiero, que solamente Soy para ti Anda mi amorcito, dame un beso despacito Suavecito, así No me regañes Cierra los ojos Cierra los ojos Y duerme feliz Dí que me quieres Así, así Dí como entonces Que eres feliz Pues necesito saberlo Para vivir tranquilo Quiero saber Que ya nunca más Volveré a ver Tu llanto asomar Porque mi vida se acaba En tu mirada triste Mucho yo te querría Como mi masa Hermosa y lucido Pero yo no sabía Lo que estabas En el corazón Y di que me quieres Así, así Así, así Dí como entonces Que eres feliz Que eres feliz Porque mi vida No es vida Si no es Tu felicidad Dí que me quieres Así, así Y di como entonces Que eres feliz Pues necesito saberlo Para vivir tranquilo Quiero saber Que ya nunca más Volveré a ver Tu llanto asomar Porque mi vida se acaba En tu mirada triste Mucho yo te querría Como mi más Hermosa y lucido Pero yo no sabía Lo mundo que estabas En el corazón En el corazón Y di que me quieres Me quieres Así, así Así, así Dí como entonces Que eres feliz Que eres feliz Porque mi vida No es vida Si no es Tu felicidad Tu felicidad Te felicidad Te felicidad Gracias.